Un fotógrafo, un hombre muy íntegro, muy fiel a su profesión y a la amistad. Un fotógrafo, un hombre muy íntegro, muy fiel a su profesión y a su profesión. Un fotógrafo, un hombre muy íntegro, muy fiel a su profesión y a su profesión. Fue una suerte. Primero porque había hecho una exposición muy interesante de tipos de España. Y yo había empezado entonces a escribir, mejor dicho, a viajar por pueblos de la comunidad, que no iba nadie, y a tratar con la gente. Y claro, me fui a la sala de la exposición y me impresionó ver que habíamos coincidido mucho. Entonces le dejé una nota para que me llamase al periódico y entrevistarle. Me llamó, vino y estuvimos hablando, yo creo que dos horas. Bueno, y nada más hablar con él, al día siguiente nos llama, mejor dicho, me llama Ricardo García Viden, el editor. Y me dijo, oye, ¿tú harías un libro sobre pueblos de España, de Valencia? Digo, sí, precisamente estoy trabajando en eso. Dije, ¿y el fotógrafo? ¿A ti te gusta, Jarque? Digo, lo conocí ayer y me encanta. Pues nada, ya está, habla con él y venís aquí. O sea que fue una suerte. Hay dos etapas de conocimiento. Una que yo sabía quién era él y él no sabía quién era yo, obviamente, porque la diferencia de edad y su trayectoria profesional ya estaba ampliamente desarrollada cuando yo estaba todavía estudiando arquitectura. Pero había quizá una afición común por la fotografía que me convirtió pronto en un seguidor suyo. Pues si no recuerdo mal, la primera vez que Paco y yo nos vimos, él terminaba de sacar un libro, concretamente el libro del Corpus, que yo creo que fue además el primer libro importante que él hizo. Yo estaba trabajando entonces en Valencia Semanal, creo recordar, y fuimos a entrevistarlo con motivo de la aparición de su libro. Él vivía entonces en la barrio del Carmen, donde siempre ha vivido, en un edificio muy angosto, muy pequeñito, y en una casa muy pequeñita. Era un lugar bastante... su casa era un sitio bastante, bastante oscuro. Y a pesar de eso, yo pude hacer las fotos sin necesidad de añadir luz artificial, ningún tipo de luz artificial, cosa que él lo primero que me dijo fue «t'agraeix moltíssim que no hagis portat un flash, porque odiaba los flashes». Vaig conèixer a Paco Jarque en Publiprés, que era una agència de publicitat que presidia Vicent Ventura, un gran amic de Paco i un gran amic meu. I devia ser per el 1966. I el motiu, un encàrrec que tenia jo. Jo era col·laborador de l'Enciclopèdia Catalana al País Valencià. Bueno, jo le conocí en el año 1962, cando jo trabajaba en Publiprés. Entón jo tenia unha empresa que se llamaba Urbanizadora Calpe, porque empecé a fer urbanizaciones en Calpe. Y ellos se encargaban, en Publiprés, se encargaban de la publicidad. Esto seguramente lo hizo Paco Jarque, porque la foto y el tipo tal como lo presentaba, indicaba que yo no iba a hacer apartamentos, sino que iba a dedicar eso a hacer casas en el estilo del país. Creo que fue en la playa, en el Caballal. Era muy alegre. Iba siempre con la pipa. Hablamos, nos tomábamos un helado. Íbamos en tranvía. La jardinera. Estaba todo abierto. Desde que solo hablábamos de lo mal que era Rita Barberá. Él tenía un carácter extrovertido. Hasta que llegaba un momento en que paraba. Pero era muy rompedor, muy extrovertido. Era un poco el pope de todos nosotros. Era un tío fenomenal de irte a tomar cervezas y de mucho cachondeo. También te soltaba las verdades del barquero. O lo que él creía que eran las verdades del barquero. Podía estar en lo cierto o no estar en lo cierto de lo que él te decía. Porque claro, con el tiempo, aquella pequeña manada de cachorros empezó a crecer y empezamos a tener nuestras propias ideas y fórmulas de ver la fotografía. Como yo tampoco soy muy sensata, coincidíamos bastante. Y lo pasábamos muy bien, eso es la pura verdad. Paco era muy lanzado, muy atrevido. Para él no existía ningún problema. No le daba importancia al dinero. Él bocetaba y pedía el presupuesto al final. Claro, ya a lo mejor no lo podía pagar. Y se quedaban con los ejemplares. Pero aparte de eso, tampoco le daba importancia al tiempo. Era un poco cíclico. O sea, a lo mejor tenía una época de una actividad arrolladora que mareaba a todos los que estaban a su lado. Y después caía en una tristeza o una melancolía. Aunque él siempre me decía, no se te ocurra decir que soy nostálgico. Y yo, no Paco, no, porque además no eres. Se llevaba bien con todo el mundo, con unos más con otros. Porque era un hombre un tanto visceral. Y si eras amigo, eras muy amigo. Y si no eras amigo, pues mejor dedicarte a otra cosa. Pero bueno, tampoco vi nunca ningún mal gesto con ninguna persona. Aunque sí que se veía que a veces se tenía que aguantar ante lo que él consideraba una tontería que se estaba diciendo. Yo con los demás, no sé, porque aparte de las veces que él y yo nos encontrábamos para comer, para cenar muchas veces en su casa, aquí en la mía, o a veces que quedábamos en restaurantes y demás, era un hombre vividor, gozador, enamoradizo y un gran tipo. Era un hombre profundamente humano, profundamente sensible con las causas de los débiles, era un hombre convencido de izquierdas, aunque no sé si llegó a militar en algún partido político, pero sus ideas siempre fueron republicanas y de izquierdas. Járquez era una persona amiga. Normalmente yo tengo pocos amigos, pero han sido permanentes. Járquez era un. No jutjábamos las actitudes personales de ningú de los dos, ni fins i tot las ideas políticas que yo vaig representar. El respecte era conèixer-se i acceptar-se. Jo crec que era un bon valencià, un bon valencià a ras de terra. És a dir, que coneixia perfectament els recursos de la gent que havia tingut que sobreviure. I sobreviure és una etapa molt difícil i fóu molt complicada. I les ganes de viure, que jo crec que també formen part del patrimoni més estrictament valencià. Jo crec que era sobretot un valencià. En eixe punt, a més, ha creatat, desconfiat, malpensat i alhora generós. Bueno, Járquez podríem dir que era de la familia. O sea, que él venía a Javia y allí a veces se instalaba en un molino. Tenemos tres molinos y en un molino que estaba mueblado, pues se instalaba él allí con su acompañante, que variaban bastante las acompañantes. Entonces, hemos conocido a muchas amigas de Paco. Una persona podríamos decir normal, solo que no era normal, porque era muy especial en todo y hacía lo que le daba gana, sin preocuparse de las consecuencias. Y así era su vida, totalmente anárquica y sin necesidad de que fuera reconocido más o menos. Él hacía lo que creía o lo que quería hacer y ahí está todo. Era una persona agradable y que no creaba, no te creaba ni un problema, solo se creaba problemas para él mismo. Me acuerdo una vez que nos marchamos a Yugoslavia, ¿te acuerdas? Y nos fuimos con nuestro abuelo y mi padre paramos en una playa y nos estábamos bañando todos súper a gusto, eso de refrescarnos, hacía mucho calor. Y yo jugando con él, recuerdo que él se bañaba con las gafas puestas porque no se veía y se le cayeron las gafas al agua. Y mi padre dijo, que no tengo más gafas, que si no encontramos las gafas, ¿qué vamos a hacer? ¿nos tendremos que volver? Era lo único que sabía conducir entonces. Era lo único que sabía conducir y entonces se sumergía tocando a palpas en el suelo para localizar las gafas y con el conveniente que el suelo era de roca y estaba lleno de erizos. Se llenó las manos de pinchas de erizos y al final las localizó. Pero nos llevamos todos un susto, ostras, que no podemos seguir, ¿qué ahora vamos a hacer? La verdad es que le gustaba disfrutar de la vida y por eso quizá hay quien lo ve como incongruente, el que era riguroso y luego bebía, comía, disfrutaba de los placeres de la vida, las mujeres, etc. Pero la verdad es que para él, como ha dicho mi hermano, el trabajo era su vida y entonces él lo veía como una parte también del disfrute. Es cierto que le gustaba hacer las cosas lo más perfectas posible. Era maniático, era meticuloso, si no se hacía como él quería, se enfadaba mucho, sí que es verdad, pero formaba parte de lo que él, cómo quería hacerlo y cómo quería que fuera. Pero es que luego él veía cualquier libro, cualquier cosa y encontraba mucha diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo con carencias. A él le gustaba ver las cosas bien hechas, por eso en su trabajo, en sus libros, le gustaba que estuviera todo lo más perfecto posible. Yo a veces lo acompañaba a la escuela y sí que notaba como sus alumnos le tenían cariño y tenían una relación muy estrecha con él. A mí a veces me daba hasta envidia, porque es cierto que tenía más relación. Yo también recuerdo un día de ir con él a clase, cuando estaba dando clase, y me dejó maravillado. Esa faceta suya de profesor en clase no la conocía y me resultó maravilloso, encantador. Mi padre era moderno para su época, era transgresor, le gustaba llamar la atención y provocar, me gustaba provocar, provocar sentimientos en las personas y que cuando vieran sus fotografías, dijeran, aquí hay algo más, no es una imagen nada más. Las pasiones de mi padre, que las juntaba un poco en las exposiciones, en los trabajos que hacía, lo mezclaba un poco todo, porque le gustaban las mujeres, le gustaba la artesanía, le encantaba el románico, el gótico, la piedra seca, le apasionaba toda la arquitectura así. Y entonces, también llegaba a mezclarlo todo un poco y de ahí sacaba también sus propios conceptos y sus propias ideas y sus propios proyectos para sacar exposiciones y libros. Porque él, además, no solo se ponía a hacer fotografías, sino que primero se sentaba, se ponía a escribir, escribía un relato, hacía sus dibujos de cómo quería preparar sus fotografías, sus encuadres, y una vez tenía eso, ya se iba. Paco Jarque siempre ha tenido una buena relación con las instituciones. De hecho, casi todos los libros del ayuntamiento de aquella época los hacía Paco Jarque. La Fundación Bancaja ha publicado infinidad de libros con ellos y formaba un tándem. Primero fue con Trini Simó, luego también hizo un libro con Joaquín Berchez, pero su gran pareja fue María Ángeles Arazo. Era un poco especial, eso sí, tenías que entonar con él en todo. O sea, por ejemplo, en la política y en la religión tenía unos topes, unos límites. Cuando hizo la exposición de diosas y vírgenes, que ponía los collares y cacahuetes y habas y lo que se le ocurría, y todas las mujeres con los pechos desnudos, cuando hizo esa exposición, él puso un libro para que dijesen su opinión, y él ya sabía las opiniones que iban a salir. Era provocador. Conviene recordar ese principio o esa famosa foto de la calle de caballeros, esa visión del corpus con una fuerte dosis de crítica que hasta entonces no se había visto. Creo que es un hombre en ese sentido totalmente vanguardista. La dignidad profesional que arribaba a esos extremos, si se vol, en los mitjans de la época, de hacer bien la feina, la feina bien feta. La captación de la ciudadanía en la su acción, por ejemplo, sobre el territorio o sobre la economía o sobre la fiesta. Es decir, en ese sentido, la abertura de pensamiento de Járquez traduyeixen imatges que ayudan a abrirte a tu la teua sensibilidad y no había remarcado este aspecto. En las discusiones nuestras eran feina, y cuando acababa la feina, política, y después de la política, bueno, ahora nos hacemos un refrigerio bajo el patro rasgo de Don Vicentura. Era la recuperación del país. Y cada uno en su oficio procuraba estimular, primero, conocer y, segundo, refer a partir de ese conocimiento. El Paco lo feía en el objetivo de la Cámara, y los demás lo feían en el bolígraf o en las estadísticas. En común teníamos eso. Y en el fondo ha creado también, porque habíamos de estar en contra de un régimen que sobretot era aburrido. Y, claro, el nacionalismo era el elemento transversal a las ideas de cadascú. Por ejemplo, en el uso de la propia lengua y la vinculación a todas las reivindicaciones agudas. Y, a ver, la manera de ejercir la reivindicación de Paco era clic-clic. El Stahlhelm, que después de los alemanys y las baionetas, me parece que resumían mejor que un texto de mil páginas, el sentido de la ocupación del carrer y de machacar la festa, porque la festa es divertida. Pero el posar a unos uniformes en baioneta y en el casc alemán, un fau genial, destrozaba la mística. Ha tenido momentos duros y momentos difíciles, pero sí que es cierto que se ha puesto siempre de parte de luchar por conseguir... Por ejemplo, yo me estaba acordando ahora de lo del Saler. Él formó parte de la lucha para conseguir que se considerara el Saler como patrimonio. Nosotros, a lo mejor, vivíamos esas cosas desde nuestra perspectiva de niños en las que era un agobio. Paco, dentro de la fotografía valenciana, ocupa un puesto privilegiado. Es uno de los mejores fotógrafos que han habido en Valencia. Aparte de que, obviamente, fue un gran innovador de la fotografía valenciana. Él aplicaba los dos trabajos que él hacía, el de trabajar en la agencia de publicidad, con las técnicas publicitarias que se utilizaban, con la de fotógrafo. Y así se creó su primera gran colección, que para mí es magnífica, que es Estampa Nacional, reforzando la fuerza de las fotografías con los filtros de arena que se utilizaban en artes gráficas. En todos los trabajos que hacía, el lado humano tenía una gran relevancia, tanto las exposiciones del corpus como, por ejemplo, luego, posteriormente, cuando cambió totalmente de técnica de pasar del grano grueso de la trama de arena a una fotografía de un grano muy ínfimo que prácticamente no se notaba, como podía ser la serie que tiene sobre la moma o sobre el cos de la mujer, pues, pegaba una vuelta total a su fotografía. De hecho, esos dos casos se pueden considerar un acercamiento al retrato que hace de Paco. Y las luces y las sombras, eso sí, me acuerdo que un día la pregunté, oye Paco, ¿y cuál es la hora del día que más te impresiona y que más te fascina? Y coincidió conmigo desde la hora en que el día está a punto de perderse. Y además él todavía añadía color a las imágenes, color que no estaba en las propias imágenes que eran en blanco y negro. Parlávem que en la feina hi havia que tener cap i mans, que es lo que se demana a un bon llaurador, que pense qué va a fer y que use bé las mans para hacerlo. Y en ese sentido, eso es un element artesal. Yo recuerdo alguna discusión dient que esto es premoderno. Después ha demostrado que la postmodernidad también requería de cap y de mans. Pero lo que más me interesa es subrayar que él avanzaba a los límites. Es decir, no era una provocación exactamente, pero sí decir que estamos en este límite, pues, anemos dos pasos más adelante y ahora qué pasa. La foto como traducción de lo que estás pensando y del fet que está sucediendo. Yo creo que ahí está el mérit. Bé, y en Segor, primero fue conseguir el permís del bisbe para entrar en la catedral. Y la parte más divertida fue que no teníamos instrumental para no se podía moure el retaule, com es lògic. Y entonces se pujaba un jarque dalt de un banc de la misa, del lloc on fan misa. Yo vaig posar una caíra y tenía una bombeta en la mà en un cable y él, dalt de la caíra, que era prou inestable, feu la foto del retaule de Jaume Pasó de Chacomart. Esto, por ejemplo, es una goma bicromatada. Pues había días que se ponía allí y se pasaba horas haciendo con papeles como este, pues haciendo trabajos allí con productos que una vez tengo allí una mesa que es una rueda de molino y bueno, lo dejo con una serie de manchas de colores que nos costó bastante luego poder eliminar poco a poco. Era muy fácil trabajar con Jarque porque Jarque me decía Trini, ¿quieres que vayamos a este sitio, al otro? Porque cuando él veía que Rita Barbera quería romper algo, algo, entonces Paco me decía porque tenía muy buen ojo, mejor que yo, entonces él me decía Trini, ¿quieres que vayamos a este sitio o al otro? No me acuerdo dónde. Entonces nos íbamos en la jardinera, entonces valía quince céntimos, ¿te acuerdas? Me decía mira Trini, mira, mira esta casa, la van a derribar. Mi padre se levantaba muy temprano, vivía para trabajar y trabajaba para vivir y su mundo era la fotografía, la fotografía. Él salía con la cámara, igual que ahora salimos con los móviles todos, él iba con la cámara a todas partes, la cámara y la pipa. Si estábamos de viaje con él o si hacíamos una excursión y habíamos dormido en la furgoneta porque él la tenía preparada para dormir, pues él iniciaba el camino y nosotros íbamos durmiendo detrás y nada, encontraba algo que le gustaba paraba y nosotros pues claro, del cambio de ritmo de estar en marcha al estar parado nos despertábamos a veces y entonces pues sale a salir que mirad qué paisaje tan chulo que aquí hay muchas cosas que ver. Él utilizaba el laboratorio de trabajo donde trabajaba en Publipress y nosotros íbamos con él y estábamos ahí en el trabajo el fin de semana y lo veíamos trabajar sobre los negativos, sobre el positivo, como coloreaban o nos preguntaba, entraba, no entréis ahora que estoy revelando y ahora no puede entrar nada de luz y con las luces rojas me acuerdo de todo aquello. Pero mientras había luz había pasión y había que seguir. Tenemos recuerdos muy bonitos y el hecho de haber viajado así también nos ha hecho conocer a la gente de otra manera. Me acuerdo una vez que estábamos porque íbamos en una furgoneta con un hornillo estábamos cocinando y se acercó un hombre ¿era en Rumanía? Era en Rumanía, sí. Un hombre así con bigote que parecía un forzudo de estos de circo y nos invitó a su casa a comer tocino porque ahí la verdad es que vivían con lo básico. Nos invitó a comer tocino y poca más cosa no sé si tocino y pan no sé pero nos invitó ella a su casa nos presentó a su cerdo que tenía un cerdito como mascota y nada encantador el hombre y no sabíamos nada de rumano pero es que mi padre allá donde fuera no le hacía falta saber el idioma él chapurreaba entre italiano francés portugués y si no cogía un papelito dibujaba estos El primer libro que hicimos llegó a manos de Pérez Casado que era el alcalde de Valencia entonces y le gustó y nos llamó también ya como un tándem o sea desde un principio todos los libros que hemos hecho han pensado en las imágenes de él y en mi texto sin embargo nos ayudábamos mucho o sea yo a lo mejor veía un paisaje una casa un porche y decía Paco ¿te has dado cuenta de eso? y él a mí me decía oye ese tipo de ahí es un hablador que puedes comunicar con él que eran trabajos fenomenales y claro como resultado de eso pues hay una treintena de libros que abarcan todo abarcan las fiestas abarcan la arquitectura popular y abarcan sobre todo la gente sus costumbres su vida la humanidad se endeudaba tranquilamente y claro y no podía pagar una vinculación con la arquitectura que después bueno él la ratificó pues con toda la serie de arquitectura gótica renacentismo barroco modernismo y bueno y toda la serie de paisajes y por supuesto todas las costumbres que realizó con los libros de María Ángeles Sarazón un día me propuso él tenía en mente y bastante apalabrado realizar un libro sobre las aldabas pero la financiación no estaba muy clara y entonces le propuse pues que el colegio de arquitectos se quedase una parte de la tirada y con lo cual pues quedaba el tema resuelto trabajaba siempre de acuerdo con una idea clara y yo creo que había poco que discutir pero como también te lo contaba y te convencía pues realmente no había discusión posible o sea era sí o sí o o o hacías el libro que él quería o se iba a otro sitio y se lo buscaba con otro después se fue la persona que entengué perfectamente cuando fíe una publicación cuando fíe un trabajo y volíamos ilustrarlo y el caso que más me agradaba fue el de la economía del Baix Maestrat porque Paco captaba el momento en que era el 1970 en que se mantenían estructuras vellas y emergían estructuras noves que era lo que volíamos explicar en el libro ella lo resumía posando unes dones fent punt o arreglant xarxes vestidas de dol en el mocador negre al cap que era diguem-ne la presencia del passat i al mateix temps unes dones joves passejant per la platja del Peníscola o un edifici per cert horrorós que emergia com el primer turisme dels anys 70 a Peníscola després tots els pobles del Baix Maestrat es van seguir en el mateix criteri la presència de l'ovell per exemple una sènia per atraure aigua i regar l'hort o una fàbrica de mobles o vol dir és a doble circumstància per tant per als autors del treball i tindre un fotògraf així era un luxe perquè ajudava el lector possible a entendre bé què volien dir en presència del passat d'una estructura del passat i l'emergència d'una economia nova i una societat nova i ja en l'Ajuntament vaig tindre l'oportunitat de fer-li encàrrecs a ell i a Mari Ángeles Arazo per fer conèixer a molts valencians que no saben el que tenen conèixer la seva ciutat l'horta els seus mercats etcétera que en aquell moment no sé si ara tampoc però en aquell moment eren ignorants absoluts de lo que tenien el libro de la lonja es la única cosa que hicimos juntos y estaba hecha toda la historia de la lonja de una manera gráfica en este libro pues Jarque en la exposición pues hizo toda una serie de fotografías que están aquí también en la exposición él ha fotografiado no solo València hasta ha hecho cantidad de libros viajando por toda la comunidad hizo un trabajo sobre itinerario sobre Cabanilles sobre el libro de Cabanilles entonces yo creo que su trabajo es insustituible ahí está para siempre nos decíamos el uno al otro lo que nos gustaba entonces yo iba con mi libretita de notas que recuerdo tan bonitos él siempre quería estar aquí en València y un día me fui porque me llamaron a Madrid para hacer un encargo un libro entonces le dije Paco te vienes conmigo entonces él dijo no mi sitio está aquí en València y vamos de arriba para abajo para ver el caballal y para conocerlo muy bien tuvimos una relación de amistad bastante larga en el tiempo y bueno realmente no sé no recuerdo cómo empezó pero yo sí que recuerdo que al principio Paco hablaba de mí como de una persona como un poco antipático y un poco distante con el tiempo cuando ya tuvimos confianza cuando ya hablábamos con el corazón en la mano cada uno de nosotros mismos yo le contaba Paco yo estaba delante de un ídolo tú eras para mí un ídolo como anécdota adicional la primera foto de alcalde me la feo que que por cierto estoy fumando cosa que en la época no estaba mal vista recuerdo que cuando lo nombraron hijo predilecto vino un fotógrafo de los del ayuntamiento y me dijo te doy la enhorabuena porque tu padre ha sido de los pocos fotógrafos que ha sabido luchar por los derechos del fotógrafo en sí ha luchado por nuestros intereses y por nuestros derechos y obligaciones estaba estaba orgulloso de ser fotógrafo y de que mi padre hubiera sido como un maestro para él de poder seguir los pasos a una persona así y eso te hace sentirte orgulloso recuerdo por ejemplo salir una noche con mis amigos cuando era adolescente y encontrarme a mi padre con una novia de fiesta venga hijo vámonos para ahí y nos íbamos juntos a todos los habitantes del caballón Calla Velar gente brava y tenaz que siempre han luchado contra viento y marea contra los temporales el mar y las inundaciones dejándose la vida muchas veces en tiempos pasados y no tan lejanos y ahora en pleno siglo XX tienen que pactar y luchar con su propio poder municipal todos ellos vaya nuestro afecto y admiración por delante eso también nos sirvió Paco para ti yo lo he hecho mucho de menos como amigo además aprendí mucho a su lado aprendí su humanidad su constancia su loco humor teníamos una convivencia continua tanto es así que los hijos cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos los hijos eran pequeños y él estaba recién separado entonces y no los llevábamos el fin de semana que le tocaban a él claro y cuando llegábamos a los sitios nos hacían pareja también recuerdo con tristeza el día que renunció a seguir trabajando en libros estábamos haciendo entonces la huella morisca en Valencia y me dijo mira no puedo no puedo he pensado en algún compañero que puede continuar pero yo no puedo me falta fuerza me falta energía me falta la chispa esa de la locura que se necesita para trabajar y nada y fue el último libro que hicimos juntos vamos a ver Gracias por ver el video.